bienvenidos a mis vídeos que tal están aquí tenemos un búho auxiliar de papel higiénico portarrollos con un pruncido para cubrir y tapar el papel y proteger del polvo y no he querido hacer la tapa me ha gustado más el pruncirlo el diámetro y la altura y el diámetro es fácil porque se puede hacer sobre la marcha con un rollo de papel de hecho los ojos así con piquito la nariz lo quería hacer blanco un color neutral queda bien en cualquier espacio y bueno quería mostrarle cómo había quedado este búho que me encanta ahí también cestos más alto para poner dos rollos y hay un surtido en decoración para el baño espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao 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 chao